Abierto o cerrado, arriba o abajo, son tantos dilemas ya no entiendo tanto No entiendo tanto porque no sabes desde cuando persigo tus pasos Nena, no sabes cuanto placer producen tus encantos Nena, no vayas mas allá porque puedo empezar a quererte mas Vivo enamorado, en un conjunto cerrado Nena, no sabes cuanto placer producen tus encantos Nena, no vayas mas allá porque puedo empezar a quererte mas Quererte mas En el conjunto cerrado